¿Qué onda, hija? ¿No quieres hacer unas licuadoras? No, mira, hazle de los que te gustan. No. ¿Te dijiste que te gustan grandes? Yo dije que hay distintos tipos. No entro en el canon. Te va a licuar. Ay, chingada madre. Esa definitivamente es de los quedadores tan rucas, pero con una sola mano. ¿Pero es un oso o una persona? Este vato se come osos. Ah. Es ruta. Entonces, ¿no tiene dinero para comer comida bien? No, pues que va y los caza luchando contra ellos. ¡Oh! Que es un chingo, un pinche martinete giratorio. No comparemos peso pesado con alguien tan delgada, fina y elegante. No se encuentra quien los pesa y la Yuri menos todavía. Comer, piensa, no es lo mismo comer un oso. No te estoy diciendo que me traigan un oso, claramente. Aunque si es de peluche, sí, me gustan mucho los de peluche. Ya saben, plebes, ¿se quiere ligar a Yuri o no se de peluche? ¡Venga, chingada! ¡Pum! ¡Comida, por favor! Me encanta el envío. Chique, por favor. ¡Venga! Mándeme comida. De hecho, ya casi viene Navidad. Podrían regalarme algo. ¿Qué, mija? ¿Ya uno de tus Sims te regaló el aguinaldo? Mmm, todavía no. Lo estoy esperando. Uno. ¡Ey, morra! Me llegó la beca de AMLO. ¡Ten! Un Sim. Y tú, bueno, pues no le digas al Senpai. Porque pierdo el Sugar y pues no. Ese patacín no está más bueno. ¡Simon Cinco Balls! ¡Pum, martinete! ¡Ah! ¡Ay, wey! Por querer agarrar con mi supleca. ¡Ay, no me puedo curir el aire, plebes! ¡Chinga la madre! ¡Eh! ¡No me salió la pinche O! ¡Qué, plebes! Le meto el Final U de Tommy Good Buster. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, le voy a meter el quinto, güeyes! ¡Venga! ¡Ay, wey! ¡Ibas! ¡Ibas! ¡Nel! 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 ¡Acerjate al Idol, plebe! ¡No! ¡Nooo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, wey! ¡Te dio chance de ser tu fan! ¡Ya a punto de morir! ¡Nel! ¡Nel! ¡Cara que te lo haces, wey! ¡Te está dando chance el mamón!